Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a ver cómo es viajar en pandemia, segunda parte. Ya tuvimos la primera parte donde, bueno, fuimos y vinimos a Brasil durante la primera parte de la pandemia que fue bastante complicado, Brasil fue uno de los focos más grandes de coronavirus del mundo en su momento pero bueno, hoy en día está tan bien que se hizo la Copa América, por ejemplo, en Brasil así que un abrazo muy grande a los hermanos brasileros ahora el nuevo destino de este señor, opa, estamos yendo a vacunarnos, ¿por qué? porque el nuevo destino mío es España, me voy a España y para ir a España debo estar vacunado y es por eso que después de, miren, esto es una locura, yo llegué de Brasil en marzo, en teoría acá había vacunas para la gente de riesgo, yo soy una persona de riesgo, me funciona el 75% de mis pulmones o sea, es heavy, tengo oficina pulmonar, le decís Demian, pero sos re joven sí, lo que pasa que, bueno, esto es parte de la historia de mi vida, chicos tengo una neumonía mal curada que ya, si quieren les cuento por qué está mal curada pero no importa, lo importante es que ahora nos vamos a ir a vacunar ¿entendés? o sea, vamos a ir a vacunarnos para estar protegidos del coronavirus y para poder ingresar a España fundamentalmente así que bueno, vamos a ver qué onda, estoy yendo a los kilómetros estoy yendo a la cama de los reto ahora les mandaron una visión de Google Maps para que vean dónde queda y estoy llegando tarde qué bronca que tengo, loco, porque me la enterré temprano pero bueno, ya sí así que bueno, vamos a ver qué onda bueno, ya estamos en el centro de vacunación acá en González Catán kilómetro 32 y medio medio difícil de encontrar hay un montón de gente, sinceramente mucha gente joven, estoy viendo y no sé si todos son de riesgo, sinceramente la aposta es que no, no sé igual quién soy yo para prejuzgar a la gente, ¿no? pero bueno, he sabido de muchas personas que dicen que son de riesgo y no son de riesgo y se vacunaron antes que yo, inclusive y eso me molestó un poco, no lo voy a negar pero bueno, nada estamos acá esperando la vacunita miren cómo está todo disponible, así todo dispuesto son todas sillas me estoy recagando de frío, en realidad si no me enfermaste al momento, me voy a enfermar ahora pero bueno, nada, ya fue bueno, acá estoy medio en pelotas cagando de frío, pero me estoy vacunando eso es lo importante está flojísimo vamos a ver si más tarde tuvieses alguna molestia tomás paracetamol, ¿sabes? ok en el sitio de función no te hagas masajes no te frotes no te rasques ok solo para no te frotes frío si fuese necesario mierda, que arde boludo te iba a decir este y eso que se le pegan los metales es verdad hay gente que se pone metales y se quedan pegados bueno, amigas, amigos estoy vacunado me acaban de clavar la vacuna no sé cuánto tiempo tendré que esperar para que aparezcan los primeros síntomas me dijeron que me tome un paracetamol así que seguramente me voy a tomar uno de estos ahora en un rato a ver que como la paso, viste dicen que ahí están tirando los cartones dicen que ¿cómo se llama? que te agarra magnetismo tipo, transformás en magneto con la vacuna esta vamos a ver si eso pasa realmente bueno, y ya me estaba yendo de acá sin hacer el cierre del video amigas, amigos gracias por estar acá por ver este video acuérdense que este es el primer video de la segunda parte de cómo es viajar en pandemia parte 2 o sea, cómo es viajar en pandemia con la segunda fase de la pandemia no sé cómo estos virus que están reproduciendo por todos lados que en realidad no sabemos si son virus nuevos o que ya estaban y no se controlaban que eso es lo que nos dicen nunca en claro viste por ahí ya estaba el virus dando vueltas un montón bueno, esto que viene atrás que parece un baldío es el estacionamiento donde dejan los autos la gente viene a vacunarse o sea, está viniendo gente a vacunarse de muy lejos vienen todos en autos y se vacunan y dejan el auto ahí y se vacunan así que bueno, nada amigas, amigos gracias por estar acá no olviden suscribirse a mi canal por favor y nos vemos en el próximo video un beso grande chau, chau chau, chau chau, chau 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 Gracias por ver el video.